NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Mamim yes I'm ready yes I got you not ready, ye ye andam ready no body can't say I'm ready One two get ready come on Dumpe 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 Break it out Dumpe dumpe Leave the piano Dumpe 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 Are you ready? Dumpe 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 Break it down Dumpe dumpe Roman, diamond, diamond Dumpe 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 Break it down Let's go Ma uno se limita a la hora de romper su bumbú Un culo más caliente que su rai cruz Enseñame si tienes latitud, mami Dar and go, dar and go, dar and go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Amárame ese cuerpo, man, yo te visto Subes el temperamento, cambia el movimiento Lento, lento, ya lo rompe, rompe, rompe Baby, ya Rompe, rompe, rompe Red escoltado, ya lo rompe, rompe Crénguez ya R U V 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 D Crénguez Crénguez an Boy Chilita kilo, that's right ObjuAL buscando una hogar taqueta no hay conda todo eso que trae Joe baby, ¿qué la que hay? Boy Chilita kilo, that's right Buscando una gata que trae No escondas todo eso que trae Que pasa socio que la crea Pinche wey, pensaste que este es un mame Y no va a dar frey De entreguirte el escarche Get out my way Pero vete ni en mi way No da pa' na' Conmigo, está frito, ley Cheque el swing Que se le pega el pala en el amas con G3 Yo soy la pesadilla de todos los 3D Y hace que acabo el magazine Conmigo no te la guía es pa' de mí Frequipe y... Frequipe... Frequipe y... Are you ready? Frequipe creep Frequipeborough Frequiperation Frequipe town Frequipe Frequipe Resco Nananananananana Nananananananana No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Trilla, soy la pesadilla de los dolor tris. Trilla, se te acabó el magazine. Conmigo nos deja guíe pa' del interin. Darite. Tumpe, tumpe, tumpe. Ven y ya. Tumpe, tumpe, tumpe. Ese cuerpo ya no. Tumpe, tumpe, tumpe. Ven y ya. Are you ready? Tumpe, tumpe, tumpe. Break it down. Tumpe, tumpe, tumpe. Tumpe, tumpe. Tumpe, tumpe. Break it down. Let's go! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. You know! Oh, oh, stupe! Oh, oh, now you got ya yo.